Baran les dijo a todos, Cebair está vivo. Dylan les estaba diciendo a todos que se mantuvieran fuertes. Dylan dijo, necesitamos ser fuertes, Cebair quiere que nos dispersemos. Dylan pensó que el bien derrotaría al mal. Baran le dijo a Dylan, tú eres la primavera, todas las flores están celosas de ti. Hassan quería deshacerse de Cebair. Hassan le dijo a Baran, tenemos que hablar, el tema es Cebair. Baran, por el contrario, no confiaba en Hassan. Hassan le dijo a Baran, no hay ninguna trampa. Hassan le tendió una trampa a Baran. No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver. Gracias por ver el video.